Grupo Frontera, originaria de Estados Unidos, quien hizo colaboración en el pasado con Yaritza y su esencia con el tema frágil dejaron a todos sus fans con el ojo cuadrado, pues le hicieron saber a sus colegas que ellos sí aman la comida mexicana, pues además tienen raíces de México. Y es que el escorpión dorado los tuvo en su canal de YouTube donde hablaron de varios temas, algunos de ellos fueron la polémica que generó Yaritza y su esencia con el desprecio no sólo contra la comida mexicana, sino del país, pues la vocalista junto a sus hermanos dejaron en claro que no les gusta para nada. Es por eso que Grupo Frontera al escuchar la manera en que el escorpión dorado manejó el tema, ellos soltaron la risa y argumentaron que sí les gusta la comida mexicana, en especial los pambazos platillo que ya probaron convirtiéndose en uno de sus favoritos, haciéndole saber a Yaritza y su esencia que no se debe despreciar nada. No deseo mal a nadie pero creo que eso que les pasó a Yaritza es un gran ejemplo en no meterse con el país a donde vas, y más aún con México, Grupo Frontera Oficial Trucha C. Ya saben que nosotros no bajamos la guardia y agarramos parejo, hasta que dice algo cierto ya parece que a todos les encanta la comida mexicana que tal unos tacos de chepiulins, escribe en las redes. Cabe mencionar que la agrupación alcanzó fama internacional con el tema No se va, con la cual se hicieron virales y ahora han tenido una exitosa gira.